¡Suscríbete! ¿Estáis bien? Sí ¿Y María? Muy bien Y yo también, aquí deseando haceros esta receta Pues es súper sencilla ¿Y qué? Es unos pimientos rellenos Pero veréis que fáciles y que rico, rico están Pues bueno, vamos a parar esto Porque ya los tengo bastante cortaditos Necesitamos, estos son los ingredientes Yo he cogido tres pimientos rojos Vosotros podéis coger los que queráis Porque esto no es uno, dos, tres Los que vosotros necesitéis Uno por cada comensal Pues bueno, pimientos rojos Carne picada de cerdo Que yo he cogido un trozo, le he dicho a la carnicera Pícame ese trocito, que era muy majo Pues de cerdo Dos ajitos Los piñones, que ya habéis visto Que estaba aquí tostándonos ¿Veis? Tostaré un poquito más Y arroz Van a llevar arroz Va a parecer una paellita cuando lo abramos También necesita tomate triturado pero natural Que yo he cogido unos cuantos tomates y lo he triturado Aceite de oliva virgen extra Pimentón rojo de este dulce Pimienta Sal Y perejil Solo necesitamos esto Pero es que fácil es Bueno, pues yo creo que ya está bastante tostadito Lo vamos a dejar aquí Vamos a picar estos ajitos Y lo vamos a sofreír un poquito Vamos a por la tabla que no la he cogido Bueno, pues ya tengo picaditos los ajos Lo sofreír bien picaditos Y le echamos un poco de aceite de oliva He cambiado, lo he puesto en esta cazuela Un poquito Le echamos los ajos Lo sofreímos un poco Vale, vamos Aquí está fría El aceite Pero ya mismo están Y hay que estar encima Porque si no se pueden quemar Y luego el ajo amarga Tiene que estar Bien, aquí a suerte En esta cazuela Vamos a taparlo Se va a hacer la ventera Estos fuegos Como te despiste Se te quema Hasta el alma Se quema En cambio los de casa Estamos con dos lados Bueno, ya está Nos pasamos Volvemos a poner Espera Que si no es que quema Esto tiene una Un agarradero Que lo he puesto por ahí Y no lo encuentro No lo encuentro Los pondré Teniendo Teniendo cuidado Le echo un poquito De pimienta Y sal Por supuesto Movemos Que se vaya haciendo Un poco lento Ahora sí Es que a veces Dice Está poco lento Y yo no sé No está poco lento Hay que picarla Porque si no Se hace el mate Se hacen aquí Hay que soltarla La carne Yo ya tengo lavado Los pimientos Bien lavadito Y seco Entonces Lo que hay que hacer Es Esto Sacarle Lo de arriba El sombrero este A ver Ahora Que no tenga Repita Vale ¿Veis? Tenemos que dejar así Los tres Pues Hoy han venido A visitarnos De Santa Coloma Un matrimonio Con su hija Su hija Ha venido de Madrid Y entonces Se me quedan tenido Que pasar por aquí Han venido a visitarme Que me ha dado Mucha alegría Ella se llama Carmen El Benito Y ella Noelia Pues Os saludo Y que me ha alegrado Mucho De ver ¿Vale? Pues vamos a seguir Pues le vamos a echar El tomate A ver Yo Lo hago a hoja De según la cantidad De De carne A echar El tomate Pues ¿Veis? Que colorcito Acogido Del tomate Vamos a echar Los piñones Lo vemos Echamos Una cucharadita De cimentón Huele María ¿Cómo huele? Sí Vamos a echar Un poquito de cimentón Así A ver Y ahora ya Echamos el arroz Lo dejamos Un poquito Y rellenamos Todos los ingredientes Estarán en la pizarra Porque yo no sé Pero Dice Mucho Que no has puesto Los ingredientes Y cuánto de esto Y cuánto de lo otro Que sí Que en todas Mis recetas Al final Está la pizarra Con todos los ingredientes Que sí Tenéis que ir Al final Bueno Os voy a decir Un truquillo Para que el arroz Luego quede En su punto Y no tarde Tanto En el horno Yo Le echo Un poquito A poquito Agua Caliente ¿Eh? Ahora le echo Un poquito Se va hidratando No pierde El sabor Y todos los sabores Se juntan A mí Esto me funciona Es un truquillo Muy bueno Ya lo veré Y hacerlo ¿Veis? Que he echado Poquito ¿Veis? Pues con ese cardito Que luego se va a consumir Para que el arroz Se vaya Hidratando Ahora volvemos Bueno pues Ya está listo Le voy a Para rellenar Le voy a echar Un poquito De perejil Que he picado Un poquito más Un puñadito Peñito Coge un poco De gustito Un poquillo más Pero veis Que se ha hidratado Ya no está tan duro No puede estar tanto Vale Ya lo tenemos Y ahora Lo que vamos a hacer Es rellenar Los pimientos He cogido Una fuente Como esta ¿Veis? Vosotros La gente que dejáis Y Vamos a rellenarlo Tenemos que rellenarlo Más o menos Por aquí Un poquito Más de la mitad Porque luego El arroz va a crecer Va a engordar ¿Veis? Habéis visto Que fácil es Pero de verdad Que están Súper buenos A ver Así ¿Veis? Un poquito Están por aquí Vamos a ponerlos Aquí Este igual Todos así Con una cuchara Súpera Lo rellenamos Lo tenés que ir Probando de sal Para dejarlo En su punto ¿Veis? ¿Veis? Uy Salí A ver Por todos lados Ahí Bueno Y el otro También Aquí le echamos Un poquito De aceite Por encima Un poquito De sal Y los tapamos Con papel de blanco Y como mi horno Después Voy a tapar bien La fuente Para que no Para que no se levante El pato Y le voy a dar la vuelta Lo he tapado Lo mejor posible Y ahora Nos lo llevamos Al horno A 180 grados Pues A la media hora Lo miraremos Vosotros Pues Lo vais mirando Y cuando veáis Que esté Porque cada horno Es diferente Yo lo voy a tener Sobre media hora A tres cuartos Ya me lo diré Ahora horremos Mirad como están Están espectaculares Lo he destapado Y ahora los tendré Un ratito Para que Ya se doren Y ahora pues Dentro de ese ratito Los sacaré Ya veis Como han quedado Quedado espectaculares Vamos a Dejarlos aquí Porque es el que no vean Y Ahora Vamos a Otro pasa el uno Otro pasa el otro A ver Marío me deja En su lado Uy Que tal ¿Ponemos dos Marío? Sí Vale Y vamos a abrirlo Para que lo veáis Aquí Mirad Que le va a salir Un poco el rojo Ahora lo limpiaremos Sí Uff Qué blandito Hola María Pues nada Lo presentáis así Abiertito ¿Eh? ¿Qué os parece? Yo creo que con un pimiento Vamos Uy ¿Qué hago yo con esto? Vamos a iniciarlo Pues mirad Qué plato Nos ha quedado Tan bonito Y luego tan rico Vamos a probarlo Venga Vamos a probarlo Venga Que no quede Vamos a probar El arroz Con un poquito De pimiento Vamos a ir Así Cogemos De todo Claro Esto tiene las 10 Bueno Vamos a probarlo Con las 10 Que quema ¿Queréis un poquito? ¿Quieres María? Ahora ¿Verdad? Bueno ¿Qué es? ¿Qué es? Pero no No puedo hablar Porque me duermo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Qué bueno que está Bueno Pues Nada A ver ¿Qué me lo trae? ¿Qué os puedo decir? Que lo hagáis Que está súper rico Es súper fácil Vais a asombrar A vuestra familia A quien se lo coma Y Bueno Si os ha gustado Dadle al like Si no estáis suscritos Suscribiros Habéis visto Que receta Tan sencilla Tan buena Pues Nada Que sean muy felices Y hasta el próximo vídeo Por la próxima receta Adiós Besitos Pimientos rellenos Ingredientes 3 pimientos rojos Grandes 400 gramos De carne picada De cerdo 2 ajos 50 gramos De piñones 3 cucharadas De tomate natural Sal Pimienta Pimentón dulce Aceite de oliva Virgen extra Y perejil Pues bueno Ya sabéis Que lo tenéis que hacer Que está muy rico Y muy sencillo Pues hasta La próxima Besitos Cuidaros Y un par Madale Te true Y un par No Like Un par E Double Me Gracias.